¡74 Batallón de Infantería! ¡De la Unión de Infantería! ¡De la Unión de Infantería! Es un gusto saludarlos nuevamente a través de En Contexto MX. Mi nombre es Edgar Esquemilla y en esta ocasión nos trasladaremos hasta las instalaciones del 74 Batallón de Infantería en el municipio de Tempual, Veracruz, donde participaremos de las actividades del personal militar antes de trasladarse al Centro de Administramiento Regional de la Sexta Región Militar en Mazaquiahuac, Tlaxcala. Después de pasar la noche en las instalaciones del batallón, desde muy temprana hora comenzamos a grabar el movimiento de tropas que se alistaban para iniciar la revisión de su equipo, armamento y demás materiales que requerirán para el desempeño de sus actividades. Este video es un reconocimiento a la labor que realiza el personal militar, quienes deben de estar preparándose continuamente y eso implica separarse de sus familias por largos periodos. En este caso, el alistramiento tendrá una duración de cuatro semanas. En esta ocasión nos informaron que la mayor parte del personal disfrutó de un día de descanso para que pasaran un momento con sus familias y mantener así alta la moral. Antes de iniciar la marcha rumbo a Tlaxcala. Nos encontramos en las instalaciones del 74 Batallón de Infantería con sede en Tempuel, Veracruz, realizando actividades previas al alistramiento, el cual se realizará en el Centro de Alistramiento Regional en Mazaquiahuac, Tlaxcala. Tiene como objetivo preparar a los manos y a sus tropas en la tercera fase de alistramiento que les permita cumplir eficientemente con las misiones asignadas mediante la certificación de su adiestramiento. Pero muy temprano ya estaba el personal formado y después de haber realizado los honores a la bandera, se inició con la revista. Como todos sabemos, la disciplina en el ejército es muy rígida, por lo cual se revisa minuciosamente una y otra vez que todo el personal cuente con los implementos necesarios para poder desarrollar de manera efectiva su adiestramiento. Recordemos que este tipo de actividades se realizan de manera periódica para que el personal refresque sus conocimientos en el manejo de armas y en el resto de las acciones que desarrollan. Lo que es la protección, casco, chaleco, fornitura, la manta verde, los útiles de limpieza, los útiles de gaseo personal. Todos muestran sus platos, platos arriba. Su casco. Uniforme extra. Rodilleras y coderas. Muy bien, ahora todos procedan a guardar su material dentro de su saco de avión. Procedan. Nosotros implementamos la salida con los vehículos de 6.5, vehículos Humbi y vehículos Cheyenne. Asimismo tenemos un vehículo que es la ambulancia para el traslado de personal que sea resultado herido. Asimismo, en previo a la salida emprendemos un mantenimiento revista de los vehículos para que el vehículo llegue sin novedad a su destino. No está nada que se vea el nivel de anticongelantes. Hasta el nivel de congelante Terminamos con la reacción de niveles de lubricantes La responsabilidad directa del conductor Es el mantenimiento preventivo previo a una salida a operaciones O cualquier otra operatividad que nos designe por el alto mando Procede a realizar la verificación de nivel de aceite de motor Por favor Como se puede observar está a nivel del aceite Se checa que traiga aceite la transmisión Como se puede observar Tiene ese nivel Así mismo se le pasa revista al personal y equipo Que va a proporcionar primeros auxilios En caso de alguna emergencia médica Procedemos Aquí se encuentra lo que es el equipo médico Y el equipo de primeros auxilios Con los que cuenta el personal de sanidad En caso de alguna emergencia médica Lo que vemos aquí es el equipo con el cual Nosotros apoyamos en las actividades diferentes Que tiene la unidad En este caso para el adiestramiento Para el cumplimiento de estas actividades Apoyamos el adiestramiento del personal de arma Y también de los mismos elementos del servicio de sanidad Tenemos aquí un botiquín de la marca Black Hawk Y este botiquín cuenta con los implementos necesarios Para llevar a cabo O proceder con los primeros auxilios En caso de que algún elemento lo requiera Principalmente todo lo que tenemos aquí Es para apoyar en las actividades de adiestramiento En el caso de adiestramiento que vamos a realizar allá En el centro regional de adiestramiento de Masaquiahuac Llevamos lo que es tanque de oxígeno Camilla que pertenece a la ambulancia Tablas rígidas El botiquín work Que se compone de diferentes hemostáticos Y la camilla plegable Una parte primordial es la revisión del armamento Que aporta el personal Por parte de elementos del servicio de materiales de guerra Para verificar que se encuentre en excelentes condiciones de operación El servicio de materiales de guerra Realiza actividades que son de suma importancia Para el adiestramiento del personal de infantería Realiza actividades logísticas Como lo es el abastecimiento del material de guerra Armamento Municiones como lo son las granadas de mano Granadas de aditamento calibre 40 milímetros Granadas calibre 60 milímetros para mortero Cartuchos calibre 7.62 Para metralladora Minimi Y fusil F3 Cartuchos calibre 5.56 Para fusil FX Que es el que tenemos aquí a la vista De igual manera realiza La función logística de mantenimiento Por medio de lo De la inspección El reconocimiento y la reparación Del material de guerra Que llegue a presentar alguna falla Dentro del adiestramiento De igual manera El servicio de materiales de guerra Se encarga de llevar a cabo La destrucción De alguna granada Que pueda llegar a fallar Dentro del adiestramiento El servicio de transmisiones Es un servicio técnico Táctico Cuya misión en adiestramiento Consiste en instalar Operar Y mantener Los medios de comunicación Para enlace material Entre los mandos De los diversos niveles Nuestro servicio cuenta Con funciones logísticas Que es el Abastecimiento El cual En todas las actividades Del adiestramiento Vamos a llevar Nuestros equipos de radio Con los que contamos Aquí en la unidad Para que se lleven a cabo Las comunicaciones Permanentes Durante las actividades Tenemos Personal especializado Para llevar a cabo La reparación De los equipos de radio En caso de que Lleguen a presentar Alguna falla Para en este caso En este adiestramiento De Mazatiaga 2022 Contamos con nuestro Equipo de radio Harris Falcon 3 El cual tiene La posibilidad De enviar Voz Video Y datos Y todo equipo De documentación Que se genere Durante el adiestramiento Con el medio Harris Falcon 3 Lo podemos evacuar A todas partes De la república mexicana Contamos con los equipos De radio Motorola Pro 5150 Kingwood Y Icon Tiene un alcance De alrededor De 10 kilómetros El cual nos permite Evacuar las tareas De tiro De intervención De patrullas Y las actividades deportivas Además nosotros Como servicio De transmisiones Nos encargamos De la edición De video De las actividades Que se realizan En el adiestramiento Para eso Contamos con Cámaras de video Que son GoPro Hero Black Las cuales Tienen la resolución De alta calidad En 4K Y en HD Entonces nosotros Como servicio De transmisiones Llevamos a cabo La videograbación De todas las actividades Que realizan Nuestros compañeros Y al finalizar El adiestramiento Realizamos un Videoclip Y se lo hacemos Mostrar A nuestros mandos Y a la sociedad Para que Se den cuenta De las actividades Que realizamos Nuestro equipo De radio Harris Falcon 3 Tiene un peso Aproximado De 10 kilogramos Que está compuesto Ya con su Con el equipo De radio Y los cargadores Las baterías Y un panel solar Una de las materias Más importantes Que tenemos Que enseñar Nosotros En el centro De adiestramiento Regional En Mazacagua Tlaxcala Es la materia De plan DN3C Pero ustedes Se van a preguntar ¿Qué es el plan DN3C? El plan DN3C Es un plan O un programa Que está Hecho Por la Secretaría De la Defensa Nacional Para apoyar A la población civil En caso de un desastre Un desastre Puede ser Una inundación Un terremoto O lo que estamos Actualmente viviendo En este mundo Que es Una contingencia sanitaria Como el COVID-19 Significa Defensa Nacional El 3 Es la tercera misión De adiestramiento De la Secretaría De la Defensa Nacional La primera vez Que el ejército mexicano Activó El plan DN3C Fue en 1966 Con la inundación Del río Pánuco Cuando se activa El plan DN3C El ejército mexicano Activa todos los recursos Ya sean materiales O humanos Para tratar de ayudar A la población civil El plan DN3C Contiene tres fases Una fase Que es de prevención Una fase Que es de auxilio Y una fase Que es de restauración Entonces Cuando nosotros Veamos A un soldado Portando su brazalete De plan DN3C Es porque es en auxilio A la población civil Nuevamente Nuestro reconocimiento A todos los integrantes Del ejército Marina Y Fuerza Aérea Mexicana No olviden Suscribirse A nuestro canal Y dejarnos Sus comentarios No olviden No olviden No olviden No olviden No olviden O 諒 Los 雨 Con нем etics làm Records Sabes a este grupo de hombres que avanzan, no van, confiando la noche sin descanzar, cruzando los costes y cantando el palo, los comandos ya se van, se van, y el vino del suave, los comandos ya se van, y cantando los muertos, no van, se van, sin saber siquiera si van a volver en algún lugar, ya no hay por la patria de frente, se van, dando al oro de sangre y sobrecultar, a este grupo de hombres que avanzan, no van, confiando la noche sin descanzar, y cantando los comandos ya se van, se van. 74 Batallón de Infantería, desde el corazón de la protega, le damos la patria, 74 Batallón de Infantería, todos somos el Estado, la vida de la elección, el destino nos traemos, cumplir con la misión, todos somos el traje, el fin del comandor, vamos comunales, a comerciar el imposor. Gracias. Gracias.